de la ciudad de Tlaxcala. Toma protesta a gobernadora Lorena Cuellar, a Miguel García Méndez y Mariana Espinosa de los Monteros Cuellar, como delegado estatal y presidenta honorífica de la Cruz Roja Mexicana. En los deportes se presentó la edición 20 del Rally Tlaxcala, participarán más de 40 duplas. En la información nacional, avión presidencial podría comprarlo a Argentina, anuncia el presidente López Obrador. En temas internacionales, nueve países firman pacto para la protección de los océanos. Agradezco el favor de su atención. Yo soy Erika Montiel y lo invito para que nos acompañe. Esta es la primera emisión de Ahora Noticias. Me da mucho gusto poderle presentar la información preparada precisamente para esta emisión. Vamos a dar inicio esta mañana de viernes. Le informo que la gobernadora Lorena Cuellar inauguró la unidad de bienestar para tu nutrición en el municipio de Xalostoc y, por supuesto, le tenemos los detalles. La gobernadora del estado, Lorena Cuellar Cisneros, y María Fernanda Espinosa de los Monteros Cuellar, presidenta honorífica del Comité Consultivo de Bienestar y Desarrollo Social de Tlaxcala, acompañadas de autoridades estatales y municipales, inauguraron la unidad de bienestar para tu nutrición del municipio de Xalostoc. En el acto protocolario, la mandataria estatal señaló que, para este programa y el funcionamiento de las 10 unidades en el estado, se han destinado 50 millones de pesos en beneficio de las y los ciudadanos que no tienen acceso a una alimentación digna. Este programa, solamente este programa, tiene un recurso del gobierno del estado, una aportación de 50 millones de pesos para estas 10 unidades. Es un gran esfuerzo del gobierno, pero sabemos que está bien empleado, porque va a llegar a las mamás que muchas veces no tienen para poder solventar todos los gastos de una familia. En el evento, la titular del Ejecutivo local entregó de manera simbólica cinco tarjetas de abasto popular a beneficiarias que podrán disponer de mil pesos mensuales para adquirir alimentos en el comedor o bien comprar productos de la canasta básica. Hoy van a poder venir a cambiar esa tarjeta, ya sea para comida ya preparada o alimentos de la canasta básica. También hay verdura, frutas, carnes, en donde ustedes puedan cambiar esos mil pesos mensuales que se van a estar dando de manera quincenal. Son 500 pesos de manera quincenal y en total hacen mil pesos para cada beneficiario y que con esa tarjeta van descontando los artículos que ustedes le quieran llevar a su hogar. En su oportunidad, María Estela Álvarez Colón, la secretaria de Bienestar de Tlaxcala, detalló que este solo es uno de los 12 programas que opera la institución, los cuales tienen como objetivo cubrir las necesidades reales de la población. El trabajo y las decisiones que se han hecho para estas 10 unidades están basadas en datos y en estudios de Coneval y de Inegi. Las 10 unidades de nutrición que se van a aperturar fueron diseñadas y creadas en aquellos municipios en donde sabemos que existe un índice alto de pobreza de moderada a extrema. Posterior al acto inaugural, autoridades recorrieron las instalaciones de la unidad. Ahí, el señor Blas Ibarra Pérez agradeció a la gobernadora las acciones emprendidas. Esta administración se ha preocupado por el bienestar de la familia. Licenciana, estamos orgullosos de que usted dirija las riendas del Estado, así como nuestro presidente dirija las riendas de San Cosme. Queremos gente honesta, sincera, que se preocupe realmente por el bienestar de la comunidad. El presidente municipal, Rafael Cocameneces, agradeció el compromiso de la administración estatal en beneficio de las comunidades vulnerables. Al evento asistieron autoridades estatales, municipales y diputados de la 64ta Legislatura del Estado. Para Ahora Noticias, Edith López. Ocho de la mañana con cinco minutos, la Secretaría de Bienestar de Tlaxcala entregó en una primera etapa 20 apoyos para proyectos productivos del Programa Bienestar para Personas Indígenas. Con un presupuesto inicial de 200 mil pesos, la Secretaría de Bienestar de Tlaxcala entregó en una primera etapa 20 apoyos para proyectos productivos del Programa Bienestar para Personas Indígenas. Su titular, Estela Álvarez Corona, informó que los proyectos seleccionados se caracterizan por los atributos culturales que añaden un valor agregado a las piezas. Para nuestros pueblos indígenas, la instrucción que tenemos por parte de nuestra gobernadora, la licenciada Lorena Cuellar Cisneros, es muy clara. Trabajemos para reducir las carencias sociales, fomentar las actividades productivas y, muy importante, preservar sus costumbres y sus tradiciones, así como apoyar los esfuerzos para crear empresas sociales que generen empleos e ingresos para todas las comunidades. La Secretaría de Bienestar de Tlaxcala detalló que los proyectos seleccionados fueron validados y valorados por un comité de especialistas. Justamente se seleccionaron aquellos que van a preservar las costumbres y la cultura indígena en el estado de Tlaxcala, aquellos que creemos y consideramos a través del expertise que se tiene, que van a poder generar no solamente un impacto en este momento, sino también un impacto a futuro. Nuestro propósito y el propósito de este gobierno es que no haya discriminación para los pueblos indígenas, que sepan que están respaldados por el gobierno y muy en especial por la Secretaría de Bienestar. René Esteban Trinidad, delegado del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, reconoció la suma de esfuerzos entre la Federación y el Estado para trabajar en beneficio de los pueblos indígenas. Nos vamos a sumar para que se multipliquen estos proyectos productivos, para que se llegue a todos los pueblos y sobre todo se haga una justicia por el derecho colectivo de las comunidades indígenas. Vamos a empezar a buscar la identidad, la cultura, la historia y sobre todo la lengua que no desaparezca. Productores de los municipios de Contla, Chautempan, Tlaltelulco, Tetlanocan, Teolocholco, San Pablo del Monte e Ixtenco, recibieron su tarjeta para invertir en la producción de pan casero, bordados en tela, artesanías de totomoshle, de popotillo, elaboración de miel de caña de maíz, harinas de maíz y dulces, entre otros. Al acto también asistieron María Fernández Pinoza de los Monteros Cuellar, Presidenta Honorífica del Comité de Bienestar y Desarrollo Social del Estado de Tlaxcala, José Alejandro Javier González Corona, Catedrático de la UAT, Raquel Díaz Gutiérrez, representante de los pescadores del Corredor Interoceánico Nacional y Elizabeth Fernández Rodríguez, directora de Desarrollo Comunitario de la Secretaría de Bienestar del Estado de Tlaxcala. Con información de Edith López, Ahora Noticias. Vamos a otros temas. La mandataria estatal atestiguó la firma de convenio de colaboración entre la Universidad Tecnológica de Tlaxcala y el Instituto Mexicano del Seguro Social. La gobernadora del Estado atestiguó la firma de convenio de colaboración entre la Universidad Tecnológica de Tlaxcala y el Instituto Mexicano del Seguro Social, el cual tiene como propósito que 251 trabajadores de esta casa de estudios cuenten con seguridad social. En la explanada de la institución ante estudiantes, docentes, trabajadores, administrativos, líderes sindicales y autoridades municipales, la mandataria refrendó su compromiso por generar mejores condiciones de vida para los trabajadores de la UTT y sus familias. Hoy cumplimos un gran compromiso con la sociedad de nuestro Estado, con los trabajadores de la Universidad Tecnológica de Tlaxcala, quienes después de más de 10 años de gestión, este gobierno hoy suscribe el convenio para afiliarlos al Seguro Social. Sé que para muchos de ustedes esto representa el esfuerzo de una lucha que duró varios años y hoy ven materializado el poder ejercer de mejor manera sus derechos laborales y en consecuencia mejorar sus condiciones de trabajo, de vida y también de la vida de sus familiares. La gobernadora informó que este tipo de acciones beneficia a 251 trabajadores de esta institución quienes podrán mejorar sus condiciones laborales, lo cual repercutirá en la educación de los más de 2.000 alumnos que cursan estudios en la UTT. Al respecto, el rector de la Universidad, Marco Antonio Castillo Hernández, reconoció el humanismo y la voluntad política de la gobernadora para impulsar el bienestar de los trabajadores. La incorporación de 251 trabajadores a los servicios de salud que ofrece el Instituto Mexicano del Seguro Social significa beneficiar a más de mil hermanos tlaxcaltecas con prestaciones que impactarán en su bienestar. Muchas gracias, respetarlo, gobernadora. En su oportunidad, el delegado estatal del IMSS, Julio Gutiérrez Méndez, afirmó que la gobernadora ha fortalecido y aceptado el reto que planteó el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de fortalecer la salud de quienes no tienen seguridad social. Nuestra gobernadora tiene este gran compromiso. Estoy convencido que estos 251 trabajadores van a lograr lo que buscamos, fortalecer los riesgos de trabajo o disminuirlos, buscar atender enfermedades y maternidad, así como la invalidez y vida y el retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. Con estos cuatro ramos firmaremos el día de hoy este convenio de colaboración que enmarca la seguridad social. Tras la firma del convenio, la mandataria realizó un recorrido por el Tráiler de la Ciencia y Tecnología en tu Comunidad, que opera la UTT, equipado con proyectos de bioseguridad física, tecnologías de la información, entre otros. Esta unidad acompaña los recorridos que realiza la universidad en diferentes municipios de la entidad. También en este evento se realizó una pasarela donde jóvenes de la ingeniería en diseño textil mostraron la aplicación de los conocimientos y habilidades adquiridas durante su formación. Para Ahora Noticias, Ana Sánchez. Además, le comparto que el 14 de junio se celebra el Día Mundial del Donante de Sangre. Por ello, el IMSS invita a toda la ciudadanía a sumarse a la donación masiva de sangre que se realizará en el Hospital General de la Zona Número 1. En el marco del Día Mundial del Donante de Sangre que se celebra cada año el 14 de junio, el Instituto Mexicano del Seguro Social invita a la ciudadanía a sumarse a la donación masiva de sangre que se realizará los días 3 y 14 de junio en el Hospital General Zona 1 de la Loma Chicotencat. El jefe de Laboratorio y Banco de Sangre de este hospital, Armando García Tepistle, señaló que estas acciones tienen el objetivo de promover la donación altruista en la entidad. Estamos empezando precisamente con la promoción a la donación del Día Internacional del Donador de Sangre con pedido de cumurales en las unidades de medicina familiar promocionando la donación igual en los hospitales a través de trabajo social. El día 13 y 14 vamos a realizar una campaña de donación altruista de sangre. Esos dos días invitamos a toda la ciudadanía que se quiera acercar precisamente a donar de manera altruista serán muy bien recibidos. Y el día 14 se va a hacer un evento aquí en el hospital en agradecimiento a todos los donadores altruistas de sangre que tenemos en directorio y los que acudan a donar el día 13 y 14. García Tepistle indicó que los donantes pueden acudir de 7 a 8 de la mañana en el Hospital General de la Zona 1, forzosamente en ayunas, así como a disponer de tiempo para realizar los protocolos adecuados. Siempre una donación de sangre tiene que ser en ayunas, porque precisamente de la sangre se obtienen varios componentes, como la sangre misma, plasma, plaquetas. Y si la sangre tuviera grasa o no tener un ayuno adecuado, prácticamente nada más utilizaríamos uno de los cuatro componentes que podemos obtener de la sangre. Otros requisitos son no haberse vacunado durante el último mes, no haberse hecho perforaciones o tatuajes un mes antes, no estar enfermo, así como no haber ingerido bebidas alcohólicas dos días antes. El jefe del Laboratorio y Banco de Sangre del IMSS llamó a la ciudadanía que se solidarice con las personas que requieran este tipo de ayuda. Con información de Ángel Hernández, Ahora Noticias. 8 de la mañana, 14 minutos, momento de hacer una breve pausa. Este viernes 10 de junio, el centro del país presenta cielo medio nublado con posibles lluvias vespertinas. Para el estado de Tlaxcala se pronostica una temperatura máxima de 24 grados con cielo nublado y posibles chubascos. Tome sus precauciones al salir de casa. Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros en esta primera emisión. Le informo que este jueves la gobernadora Lorena Cuellar tomó protesta a Miguel García Méndez y Mariana Espinosa de los Monteros Cuellar como delegado estatal y presidenta honorífica de la Cruz Roja Mexicana. La gobernadora del estado Lorena Cuellar Cisneros tomó protesta a Miguel García Méndez Salazar y Mariana Espinosa de los Monteros Cuellar como delegado estatal y presidenta honorífica de la Cruz Roja Mexicana respectivamente. En el Teatro Chicoténcatl, ante representantes de instituciones estatales y de los diferentes sectores de la sociedad civil, la mandataria reconoció el aporte que Silvia Elena Rodríguez Espino realizó al frente de esta institución e invitó a los responsables en turno a sumar esfuerzos en beneficio de la población. Deseo el mayor de los éxitos a su nuevo delegado estatal y presidenta honorífica. Es un gran compromiso que requiere mucho trabajo. Entrega total patriotismo y disciplina para actuar ante cualquier contingencia, pero estoy segura que lo haremos todos juntos. Sigamos haciendo una nueva historia juntos para los pacientes que llegan a la Cruz Roja en Tlaxcala. La mandataria señaló que la Cruz Roja en Tlaxcala cuenta con 23 ambulancias, una unidad de rescate, además de tres escuelas para técnicos en urgencias médicas, una escuela de enfermería, así como una estancia guardería. Durante 2021 ofreció en promedio 15 servicios de urgencias prehospitalarias al día, dos servicios médicos por hora y 462 servicios asistenciales de ayuda humanitaria. Como parte del acto protocolario, la gobernadora entregó una medalla a Silvia Elena Rodríguez Espino, en reconocimiento al trabajo realizado como delegada de la Cruz Roja Mexicana en la entidad de 2017-2022. En su oportunidad, el presidente nacional de la Cruz Roja Mexicana, Fernando Zuinaga Cárdenas, se pronunció porque Tlaxcala mantenga un trabajo solidario y la sinergia que existe entre gobierno, la sociedad civil y el sector empresarial, en beneficio de la población y los grupos vulnerables. El Cruz Roja Mexicana, estamos convencidos que la suma de esfuerzos es necesaria para estar más cerca de los más vulnerables. Estimada señora gobernadora Lorena Coya, creemos que las alianzas en los tiempos actuales son necesarias para ser más eficientes en el apoyo a los que menos tienen. Sabemos de su compromiso social a favor de las causas humanitarias, principios con los que comunicamos en Cruz Roja Mexicana y esto se lo reconecemos públicamente porque seguramente será un sector de la población que más saldrá beneficiada durante su gestión. Zuinaga Cárdenas refirió que se brindaron más de 5.000 servicios en la entidad y más de 19.000 consultas durante los últimos dos años. En tanto, el delegado estatal de la Cruz Roja Mexicana, Miguel García Méndez Salazar, se comprometió a trabajar coordinadamente con la Administración Estatal para brindar ayuda humanitaria a cada tlaxcalteca que lo requiera. Durante esta Administración nos enfocaremos a ser actores fuertes y eficaces en cada servicio otorgado, potencializar el liderazgo de todo, puntualizando el liderazgo de mujeres y jóvenes, generar alianzas estratégicas, continuar siendo una institución confiable por su transparencia e integridad, ser referente en la acción humanitaria, migrar a una transformación digital y generar las estrategias necesarias para diversificar la fuente de ingresos de la institución. Licenciada Lorena Cuella, estimada gobernadora, nuestro compromiso es seguir coadyuvando a cada ciudadano tlaxcalteca a través de nuestros programas. Cuente con nosotros para mantenerla a la guardada, la integridad física y la vida de las personas. Sabemos de su gran labor y ocupación a favor de los grupos vulnerables. Somos y seremos sus aliados para que a tlaxcalte lo vaya mejor. En el evento se presentó el informe de actividades de los últimos cinco años, entre las que destacan la instalación de centros de apoyo, el inicio de la construcción de las instalaciones de la Cruz Roja en la entidad, la adquisición de cuatro ambulancias, la certificación para el área de socorro y capacitación al personal, entre otras. Con información de Ana Sánchez, Ahora Noticias. Vamos a presentarle la información nacional dentro de lo que destaca, que el avión presidencial podría comprarlo a Argentina, así lo informa el presidente López Obrador. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este jueves que el gobierno de Argentina podría comprar el avión presidencial, que ha estado en venta desde principios de su administración en 2018. Ya se agotó la capacidad y el tiempo de vida útil del avión presidencial de Argentina. Sin embargo, el mandatario reconoció que el problema es que la aeronave está valuada en 110 millones de dólares y ellos reservaron 30 millones de dólares, aunque aseguró que todavía no se descarta que puedan dar esta cantidad como un anticipo y en plazo paguen después el resto. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, advirtió que los establecimientos denominados Grupo D Plus G Aesthetics and MESPA, CADCB, representan un riesgo para la salud pública en cinco entidades federativas, ya que infringen lo establecido por la Ley General de Salud al no cumplir los reglamentos y las normas oficiales mexicanas. Expuso que los establecimientos de Grupo D Plus G Aesthetics and MESPA, ubicados en la Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Michoacán y Quintana Roo, ofertan servicios de cirugía plástica con fines estéticos como rinomodelación, bichotomía, liposucción, cirugía de nariz, prótesis e implantes mamarios, aplicación de plasma rico en plaquetas, entre otros. Durante una visita a estos lugares irregulares, se identificó que carecen de la documentación que expide esta comisión, acorde con las actividades que ofertan y realizan, las condiciones higiénicas son inadecuadas y se hace uso de insumos caducados o de dudosa procedencia. Además, le comparto que el ICA-Tlax realizó la exposición de prototipos artesanales y tecnológicos 2022, esto en la unidad de capacitación de Chautempan. El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala realizó la exposición de prototipos artesanales y tecnológicos 2022 en la unidad de capacitación de Chautempan, cuya finalidad es mostrar el desarrollo de las habilidades creativas de las y los alumnos, así como resaltar los esfuerzos que han realizado para la elaboración de sus prototipos, proyectos de investigación o desarrollos tecnológicos. En su mensaje, el director general del ICA-Tlax, José Manuel Lemos Pérez, indigó que este tipo de muestras fomentan el autoemprendimiento de las y los estudiantes. Estas actividades son prioritarias para el gobierno del Estado, que tienen que ver con la capacitación a la población tlaxcalteca para que cuenten con herramientas, habilidades y conocimientos que permitan insertarse en el campo laboral. Con la capacitación que otorga el Instituto, muchos de nuestros alumnos han logrado emprender un negocio que ahora les permite obtener ingresos económicos para el sustento de las familias. Por su parte, el director de Casa de Artesanía, Saúl Pérez Bravo, reconoció el trabajo del ICA-Tlax, que aseguró va de la mano con el Fondo Macro para el Desarrollo Integral de Tlaxcala, pues se les otorga un crédito para impulsar su producto, idea o negocio. Este trabajo interinstitucional fortalece cada una de nuestras dependencias, pero sobre todo nosotros no seríamos quien y no podríamos elevar estos bonitos sueños sin el trabajo de cada uno de los instructores y directores. Esto va de la mano con el sector artesanal, esto va de la mano con Fonclas, porque ellos, Fonclas les otorga el crédito para que ellos con su imaginación plasmen sus obras y las realicen con las manos. Como parte de la exposición participaron alumnas y alumnos de los planteles de Calpulalpan, Huamantla, Papalotla, Tetla de la Solidaridad, Tetlanocan, Tepetitla, Citlaltepec y Chautempan, quienes expusieron diversos productos artesanales y tecnológicos, como fue el caso de Ángeles Morales y Columba Vargas, quien en compañía de su profesora María Graciela Nava Padilla, expusieron su catrina elaborada con hojas de maíz. Por la parte tecnológica, Socorro Cuautle, alumna de la unidad de capacitación Chautempan, presentó Educanagua, proyecto que busca difundir la lengua náhuatl, a través de las nuevas tecnologías. Nosotros ahora creamos algo nuevo en lengua náhuatl porque no lo había y no damos algo porque ya tenemos la tecnología para que nuestras clases se puedan realizar en diferentes partes del mundo. Actualmente tengo alumnas que son de Francia, que son de Coahuila, tomando clases en lengua náhuatl. Cabe señalar que como parte del evento las autoridades recorrieron los stands de los alumnos participantes y conocieron los productos innovadores que ofrecen, como silla escalera, artesanía con flora encapsulada, kit para el cuidado de las uñas, molinito pulverizador, destilador de aceites esenciales, marketing digital, entre otros. Con información de Marían Gómez, Ahora Noticias. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hablemos de deporte y de lo que tiene que ver con el deporte motor porque se presentó la edición 20 del Rally Tlaxcala. Todo listo para la edición 20 del Rally Tlaxcala 2022. Durante dos días de competencia, 25 tripulaciones nacionales rugirán sus motores en un circuito de 190 kilómetros integrado por los municipios de Huamantla, Terrenate, Emiliano Zapata y Lázaro Cárdenas. Este jueves, en el Auditorio Cancha 13 de Huamantla, se presentaron los detalles del evento. Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo de Tlaxcala, destacó la importancia de este rally. Pues importante lo que ha sucedido en Juegos Nacionales con ADE porque la lucha asociada cierra con medalla de oro, plata y bronce dentro de estas actividades y fue Dana Medina Arellanos de la categoría escolar 14-15 años, división 42 kilogramos, que se lleva al metal dorado al vencer en la final por decisión a Tamaulipas. Medalla de plata obtuvo Fernanda López Rodríguez Encadete, 16-17 años, división 57 y bronce Gema Medina Arellanos y con esto la lucha asociada suma siete medallas dentro de esta justa un oro, dos platas, así como cuatro bronces y de esta forma se despide como el deporte exitoso. Con esta información culminamos este bloque. Regreso contigo Erika, muy buen día. Te agradecemos mucho Giovanni Valdez y a usted, amable auditorio, por habernos acompañado durante estos minutos en esta primera emisión de Ahora Noticias. Yo lo espero en los cortes informativos 4, 5, 6 y 7 de la tarde. Mi nombre es Erika Montiel. Que siga disfrutando de esta mañana de viernes.